En este episodio hablaremos de algunos tips y trucos en la fase 2 de la dieta líquida. También hablaremos de cuánto podríamos esperar perder en la dieta preoperatoria. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos al episodio 167 del Ask Dr. A Show. Yo soy el Dr. Álvarez, soy aquí su anfitrión en este programa, pero antes de empezar quería pedirle a usted dos favores, dos favores enormes. Número uno es que necesito preguntas de usted utilizando el hashtag Ask Dr. A a través de redes sociales o bien si usted gusta mandármelo, hacérmelo llegar directamente a mí, a mi cuenta personal de Instagram, lo podemos incluir con mucho gusto. Ese es el favor número uno y favor número dos, que es muy importante también, es que comparte usted por favor el contenido. Si usted tiene algún conocido, algún familiar, tal vez alguien que ya se operó, alguien que le podría sacar beneficio al contenido, al material que nosotros hacemos, yo estaría eternamente agradecido con usted, ya que nuestra finalidad es poder alcanzar más gente y poder ayudar a más gente. Por eso nos dedicamos a esto, mi equipo, aquí las cámaras, las luces, el estudio y bueno, nuestro tiempo es para usted y se lo dedicamos a usted con ese pequeño favor que usted pueda compartir el contenido. Bueno, vamos a las preguntas de esta semana. ¿Cuáles son algunos consejos útiles que pueda aplicar para la fase 2? Bien, la fase 2, al menos en nuestra práctica, estamos hablando de líquidos completos. Estamos hablando que el paciente se opera y luego empieza fase 1, que es líquidos claros, jugos, tés, consomés, etc. Fase 1 y luego la fase 2, empezamos con líquidos completos. Líquidos completos son líquidos más espesos, más densos. Ojo, que ahorita hablamos de la densidad del líquido y donde incluimos licuados de proteína, malteadas, cremas, yogurts para beber, etc. Ya son líquidos, si usted se fija, son líquidos más espesos. Son líquidos que a pesar de que usted, si usted lo pone en un vaso y lo vacía, corre como un líquido, vacía como un líquido, que es lo más importante y obviamente que no tenga pequeñas partículas ahí de fruta. Por ejemplo, si es un licuado de fruta, que no hay que colarlo, hay que licuarlo, que sea exclusivamente líquido, que no contenga, por ejemplo, verduras. Si es una crema, que no tenga pedacitos ahí de la verdura, hay que colarlo, hay que licuarlo, etc. Pero hablando de la densidad, algunos trucos y algunos tips que les puedo entregar ahí es que evite cosas con mucha, mucha densidad. Si el líquido, usted le está metiendo mucha azúcar a un, vamos a poner un ejemplo, un licuado. Y usted le pone azúcar y le pone plátano y le pone polvo de proteína y le pone leche, leche entera, etc. Es una bomba, es una bomba al tracto gastrointestinal cuando usted está en una fase de recuperación, donde la manga no tiene mucha capacidad porque está todavía inflamada, tiene 7 días apenas. Y entonces no tiene mucha capacidad. Al llegar el líquido ahí, pasa al intestino, a la primera porción del intestino delgado y puede desarrollar el paciente un síndrome de dumping, que ya hemos hablado anteriormente de este síndrome, si usted quiere buscarlo en Google, donde el paciente puede presentar sudoración, palpitaciones, se siente débil, inclusive algo de náusea. Realmente es una sensación desagradable que, entre paréntesis, no es una... No se presenta tan frecuentemente, de hecho es un 5 o 10% de los pacientes que pudieran presentar esto. Esto normalmente es temporal, se desaparece una vez que la manga ya tiene su capacidad de distensión y amortigua mejor los líquidos o el contenido que usted coma. Y entonces, yo le aconsejo que evite cosas muy densas porque al llegar al estómago nuevo, va a pasar al intestino y va a desarrollar el síndrome de dumping, que es temporal, y que es una sensación realmente desagradable que yo, mi consejo es, o estoy aquí para realmente evitar que usted sienta esa sensación. Entonces, hay que diluirlos, hay que tratar de, si va a hacer algo con leche, pues hágalo con deslactosada o muy delgadita, tipo light o del 1 al 2%, y evite, por ejemplo, mucha concentración de azúcar. Luego, por otro ejemplo que es malísimo, que es, por ejemplo, la nieve. La nieve es una bomba de concentración donde hay mucha osmolaridad, hay mucha concentración de azúcar, de carbohidratos, pero también de lácteo, ¿verdad? Y en combinación, algunos pacientes pueden presentar este síndrome de dumping, que yo le aconsejaría que evitara. No pasa nada, si le llega a suceder, no pasa nada. Normalmente, repito, se es temporal, los pacientes les desaparece con el tiempo. El síndrome de dumping puede durar unos segundos a unos minutos, y ya, lo que va a hacer es evitar esta alta concentración osmótica en los líquidos, ¿no? Bueno, esos son los mejores tips que les puedo decir en la fase 2, pero sobre todo, sigan las recomendaciones de su cirujano. Cualquiera normalidad, contacten a su cirujano para estar seguros que todo vaya acorde a lo planeado. ¿Cuánto debo de perder en mi dieta preoperatoria? Bien, es muy buena pregunta, porque en mi caso, yo le transmito al paciente que yo no estoy enfocado a un número en particular. Aunque, aunque normalmente de un 5 a 10% del peso inicial sería excelente. Luego, por un ejemplo, si usted empieza, vamos a poner un ejemplo, en 150 kilogramos, entonces, el 10% serían 15 kilos, y el 5, pues la mitad, 7.5. Entonces, si el paciente pierde en la dieta preoperatoria de 7.5 a 15 kilogramos, excelente. Ahora, bien, no es una regla absoluta, usted puede bajar menos de peso, pero quiero recordarle que la dieta preoperatoria está diseñada, o nosotros se la ponemos al paciente, no por molestar, nosotros no queremos que baje una gran cantidad de peso con la dieta preoperatoria, para eso va a ser su procedimiento para bajar de peso, su cirugía. La dieta preoperatoria está diseñada para bajar la congestión de su hígado, bajar su grasa visceral, para que a la hora de la cirugía, nosotros tengamos un espacio más confortable, más a gusto, para poder manipular los instrumentos, realizar su cirugía con éxito, menos manipulación durante la cirugía, y por ende, para usted, una recuperación más rápida y fácil. Así que esa es la finalidad de la dieta preoperatoria, y no está basada exclusivamente en un número que yo quiero que usted baje antes de su cirugía. Muy bien, eso fue todo por hoy, yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariate.com, y gracias por acompañarnos al episodio número 167 del Ask Dr. 8 Show. No olviden dos cosas, mándenme sus preguntas, hashtag Ask Dr. 8, a través de redes sociales, o a través de mi cuenta personal de Instagram, que, por cierto, usted puede llegar ahí, si usted quiere saber más acerca de mi día a día, mi detrás de cámaras, todo lo que hago, cirugías, vaya, el teléfono me sigue a todos lados, inclusive quirófano y todo eso, está muy padre, y sobre todo ya que esté ahí, mándenme un mensaje directo para saludarme, sería yo el que le conteste. Soy el Dr. Álvarez nuevamente, de Endovariate, y nos vemos en el siguiente episodio.